BABY 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 Este mod se ve muy interesante, nos lleva a la edad donde Boggy creció ¡Hala! La escuela se ve muy bonita ¡Aaah! ¡Qué ternura! Bueno, las reglas son diferentes, pero bueno, sin nada más Que decir chicos, comenzamos a hacer gameplay Bueno, espero que les haga un buen fin de semana Y un fin de semana también ¡Es un dólar! BABY 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 Baldi es más generoso que regular Baldi ¿Cuántas veces es esa cara? Ok Así que este mod se ve perfecto No era perfecto en realidad Se ve muy XD Porque creo que Baldi estuvo pintando las paredes Baldi es cierto Baby Baldi Un dólar Un dólar ¿Qué por qué se va a ganar? Ahora vamos a ganar, por si hay emergencias Tres Nueve I get angry For every problem Little round Si, eso ya lo saben Espera, Dicot Dicé algo diferente Oh, Baby Plater ¡No! ¡Está llorando! 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 ¡Está llorando, Baby Plater ¡Ay! ¡Qué ternura! Ok Mercedes 647 Baby Plater Y a buyer Creo que la está haciendo ¡Va a llorar otra vez la Pequimita de Playtime! ¡Es que es tierna! Y otra vez no revisé El You Can Think Aけ Porque Es atuante Que madre Un dólar La ACE Por la segunda vez Saca te Menos uno Dice you can't think can you say well pensar claro que sí baby body when I hear everybody open limonada ni me cuenta que era un limonado en posición uy creo que se me olvidó el labiado uff que bueno que no somos de aquí ok que linda luchera se ve pero linda limonada perfecto chicos les recomiendo comer frutas y verduras es la lección de hoy no se porque el director se quita pero voy a correr un poco que bueno que estoy atento al director ahora sí chicos no quiero que van a pasar algo en mis viejos vídeos como por todo y ahora no creo que tendrán que ser una limonada yo creo que necesito las seis decisiones digo putz seis decisiones diez uno hay que digo ay que hay que ver video pero soy confundido corre por tu vida no no me hagas nada ahora sí por favor te lo pido ah y ahora sí ah ah y como que una limonada creo que podemos esta es una salchoncita para niños de 5 años eso sí lo que es no 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 bueno, adiós